Buenas noches a todos los En nombre del Colegio de Médicos, yo soy el doctor Guillermo Kertz y formo parte del Comité de Educación Médica Continua de Postgrado del Colegio de Médicos. Antes de empezar, le voy a compartir la pantalla, la página web del Colegio de Médicos, fundamentalmente, que es una página muy amigable, donde usted va a ver toda la información que se va produciendo en tiempo real y todos los cursos que se van dando, para que puedan participar y proponer por ahí temas que sean de interés y que del Colegio de Médicos podamos dar respuesta. Ahí Darío está mostrando los distintos cursos que están haciendo, el webinario sobre cardiología del deporte, que va a ser el 28 de agosto, el webinario sobre qué hay de nuevo en RCP y en DEA en Argentina, para el 31 de agosto, curso de urgencias neurológicas para el 7 de septiembre, bueno, una serie de propuestas, como pueden ver, de capacitación continua, que en el mundo en el que vivimos y en el momento en el que vivimos, por pandemia, por el momento en el que es financiero, hace que a veces el estudio y la capacitación vayan quedando un poco de lado, y lo bueno, digamos, de la medicina y de compartir entre colegas, entre padres, todo esto es poder entre todos ser solidarios y a través del colegio y a través del colegio, como lo va a ser olvidado, distribuir esa riqueza que es la riqueza del conocimiento, no solamente se distribuye la riqueza, no solamente se distribuye la riqueza del dinero, solamente la justa redistribución de la riqueza debe ser así, porque hay muchos, pero bueno, desde el Colegio Médico también nosotros podemos colaborar en distribuir la riqueza, que nos ayuda a muchos, y nos ayuda también como profesionales para dar un servicio a nuestra comunidad. También está la parte de publicación y de la revista, le recuerdo que hasta el 15 de octubre está abierta la, ahí entramos en publicación en revista, ahí están todas las normativas para enviar artículos a publicar en la revista del Colegio Médico, la revista del Colegio Médico ya lleva seis años, tiene ISFN, está catalogado dentro de los repositorios de revistas con EFES, también aparece indexada muchas veces en la base Cielo. Estamos avanzando ahora con, mejora todavía más la reputación de la revista, incorporándola a los repositorios de Catálogo, y tramitando el objeto identificador de revistas digitales. Eso fundamentalmente para que también que publican en nuestra revista, tengan una publicación que de a poco va a tener un mayor resultado. Y sirve también para su publico en VITAE, decimos, pero lo correcto es su publico en VITAE, en el correcto diálogo. Dicho esto, terminamos de compartir pantalla, Darío, y presentamos a la doctora Nora Glastain, que es médica especialista en epidemiología, es presidenta de la Sociedad de Epidemiología de la provincia de Córdoba, es referente de epidemiología de los centros de atención primaria de la salud del gobierno de la provincia de Córdoba, dice que era presidente de la Sociedad de Epidemiología de la provincia de Córdoba, es magíster en drogadependencia, especialista en docencia universitaria, y docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, además de ser una médica muy amiga de nuestra ciudad, de Santa Fe, porque ha trabajado fuertemente cuando fue la emergencia pluvial del año 2006, en inundaciones, y bueno, todo, en ese momento ella estaba haciendo toda la parte de epidemiología de campo de la Nación, y de mi salud de la Nación, la mando para que colabore con la Universidad de Santa Fe, y realmente de ahí tiene una amistad muy grande, y tiene una gran gran ayuda para nuestra provincia, y en este momento siempre la hacemos con el pueblo, con mucho cariño, y bueno, cuando le invitamos, ella accede rápidamente a esta licencia, pero todavía no se puede hacer. Nora, buenas noches, y como siempre, gracias por la invitación. Hola, buenas noches a todos, un cariño grande a esa ciudad y a esa provincia que tanto recuerdo lindo me trae, 2003, 2004, 2005, qué jóvenes que éramos, ya no lo somos tanto, y es un placer compartir con ustedes, yo cuando empiezo a hablar voy a apagar mi cámara, porque si no se me cae internet, después la vuelvo a presentar, la vuelvo a abrir cuando la hagan el final, digamos, las preguntas, si hay alguna pregunta. Este es un tema que quiero aclarar, que es un tema que tenemos experiencia de lectura, porque en realidad tenemos pocos casos comparados con otras patologías, y si bien es una enfermedad que está hace muchos años, esto de que se pase los límites de los continentes y llegue a continente nuevo, ocurre este año, parece que estamos asignados para la prisión de emergentes permanentes. No sé Darío, si vas a presentar vos, pero esperé que presente yo, vos me dirás. No doctora, presente usted, ya puede compartir pantalla. Perfecto, gracias. Solamente les pido que me digan si se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, doctora. Gracias Darío. Bueno, vamos a hablar un poco de un resumen hecho de la bibliografía, que uno tiene acceso y puede leer de distintos lados, y escuchar a colegas hablar del tema, de la famosa viruela del mono, viruela del simio, que en estos últimos días, estos últimos meses, se puso sobre la mesa. En realidad, a mí me gusta contextualizar dónde estamos parados, y estamos parados de una zonosis, ¿no? Así como el COVID también es una zonosis, la viruela del mono es una zonosis. Una zonosis de aquella enfermedad o infecciones cuyo agente teológico se tramite entre animales y humanos, animales vertebrados y humanos, y esto es muy importante, porque un alto número de enfermedades del ser humano, enfermedades infecciosas, en realidad son zonóticos. Fíjense en estos datos que publicó hace un tiempito ya, pero que vale bien la pena tenerlos presente, la Organización Internacional de la Salud Animal, que habla, ¿no?, de una salud. Ellos, Santiago, y yo estoy muy de acuerdo con lo que dicen, de que deberíamos trabajar de forma conjunta, ya que la salud del animal y la salud humana muchas veces están en concordancia, y es importante tener en cuenta que el 60% de las enfermedades infecciosas son de origen animal, son zoonóticas. Pero además, el 75% de la gente, patógenos de esta enfermedad infecciosa son emergentes en el ser humano. Y habla de ébola, VIH, y uno podría hablar también de COVID y de viruela del mono, más actual y más cercano a esta realidad. O sea, 5 de las nuevas enfermedades humanas aparecen cada año, 3 de los cuales son de origen animal. Si tenemos 5 enfermedades nuevas o emergentes, 3 son de origen animal. Y el 80% de los agentes patógenos que pueden utilizarse con pines de terrorismo son zoonóticos. Fíjense la importancia que tienen las enfermedades zoonóticas, y que muchas veces no le prestamos tanta atención. Y qué importante es escucharla, escucharlo, ver y mirar estas enfermedades que transmiten los animales a los humanos, y ojo, que los humanos la animan también. Hay mil formas de clasificar la zoonosis. Yo elegí esta porque me pareció la más completa nada más, que es la zoonosis directa, la citrozonosis, y la metasonosis, y la saprosonosis, perdón, que son formas distintas de transmisión, pero todas son zoonosis. La directa es cuando se transmite de un huésped vertebrado infectado a otro huésped susceptible por contacto directo, por manipulación de objetos contaminados mediante un vector mecánico. Ya vamos a ver si alguno le interesa explico lo del tema de los vectores, que es muy interesante, y fíjense que la viruela del mono es una zoonosis directa por las transmisiones de vertebrado a vertebrado, y por elementos contaminados también. La cicrozonosis requiere más de un operador vertebrado, requiere dos, tres o cuatro operadores vertebrados que hacen que el ciclo sea un poco más lento. La metasonosis lo que necesita es de un operador vertebrado, pero además necesita de un vector biológico que hace que el agente pase de un reservorio a otro reservorio. El ejemplo en la imanasi, la albovidosis, el dengue, zika, chikungunya, son metasonosis. Y las apasonosis son aquellas infecciones producidas por agentes que requieren para su persistencia e infectar un nuevo reservorio en lugares fuera de los animales, como el suelo, la planta, la materia orgánica, y acá hay algunos ejemplos como la larga migra o la leptopirosa. De toda esta clasificación, perdón, me vuelvo un segundito para atrás, de toda esta clasificación, vuelvo a decir que la viruela de mono tiene una transmisión directa. ¿Cuáles son los factores por el cual se ha notado en los últimos tiempos un aumento en la presencia, en la prevalencia y en la incidencia de las enfermedades zoonógicas? Aquí puse algunos, tomé de varios lugares, me parecieron que había uno, que podría haber más, pero ya como ejemplo alcanzaba, el cambio climático, la globalización, hoy estamos acá y en poca hora podemos tener el otro punto del mundo. Los tipos de urbanización, nosotros en la Sociedad de Epidemiología de Córdoba tenemos dos arquitectas que nos enseñan permanentemente cómo deberían ser las ciudades para ser más salubres, para producir más salud en la comunidad, qué materiales se deberían usar para hacer una situación de mayor seguridad para la salud, por lo tanto, hay que tener muy presente la organización. El contacto con animales silvestres y esto se debe muchas veces a la invasión del hombre a su hábitat, a su área ecológica y también en nuestro país se producen muchas veces situaciones desfavorables como inundaciones, como son en mi provincia el problema más grave que tenemos son los incendios forestales, los incendios de los campos que hacen un movimiento de todos los animales y eso favorece la aparición de enfermedades la adaptación microbiológica porque el oviro y la bacteria tienen un yo le digo que en vez de una cintura política tiene una cintura microbiológica que hace que se acomoden realmente y pueden mutar y puedan cambiar y adaptarse a nuevas realidades, los hábitos y costumbres higiénicos que a veces favorecen para la cintura estas enfermedades prevalezcan y se desarrollan rápidamente los cambios de hábitos también en la crianza de los animales domésticos y el contacto que uno tiene con los animales domésticos y cómo uno ha cambiado las pautas culturales y las pautas sociales sobre cómo convivir con nuestros animales domésticos estos son algunos ejemplos de por qué han aumentado tanto las enfermedades sonóricas también quería que recordemos que es una enfermedad emergente porque en realidad la viruela de mono es una enfermedad emergente para el ser humano una enfermedad emergente es aquella enfermedad que aparece por primera vez o que habiendo asistido presenta un rápido crecimiento a la distribución geográfica la viruela de mono no es una situación nueva en el mundo no es que recién este año aparecieron casos puede ser que se haya extendido geográficamente pero no es una situación nueva poco conocida quizás en este continente la verdad que nosotros hablábamos poco de la viruela de mono empezamos a leer y estudiar estos últimos meses pero la viruela de mono ha estado presente desde ahora yo en 1970 entonces hay que tener presente que esta es una enfermedad emergente pero es emergente porque presenta un rápido incremento de incidencia y de la distribución geográfica de las dos situaciones de pasar unos pocos casos se pasó a miles de casos y además está centralizado en un continente como era África ahora se pasó a Europa a Asia y también a América entonces hay que tener en cuenta que por eso es una enfermedad emergente contrario son las reemergentes que son aquellas enfermedades que habiendo estado presentes por acciones de salud pública se lo logra controlar y que después por una situación es que reaparece con los años la Argentina está cursando la reemergencia de alguna patología como es el sarampión como es el dengue fundamentalmente y también esto que hay que tener en cuenta que la tuberculosis y sobre todo la tuberculosis la caverna tuberculosa perdón que son situaciones reemergentes que estarían logrado controlar y que vuelven a aparecer en el país vuelvo a decir que para nosotros los epidemiólogos la viruela de mono es reemergente por la rápida distribución a nivel mundial esta introducción que parece medio largo pero me parecía que era interesante que tocáramos estos temas vamos a entrar a contar que hemos leído de la viruela síntica o viruela del mono bueno esta es una enfermedad zoonótica como ya le dije que su agente fue descubierto en 1958 miren es un orto virus de la familia de porfiridae es un virus de ADN yo no soy viróloga no voy a decir más que esto aclaro pero sí era importante conocer en qué lugar estamos en qué tipo de virus estamos hablando y sí es importante que sepamos que tengamos en cuenta que existe dos cepas del virus dos caldos habla alguna bibliografía de este virus uno que es la centro africana en la cuenca del Congo miren yo puse acá para que nos ubiquemos esta es la cuenca del Congo aquí hay una de la cepa uno de los caldos y la otra es la occidental que es la que estoy marcando en este momento esta es la zona del África con la cepa occidental de las dos la que dicen los virólogos y los y los colegas del mundo que es un poquito más agresiva es la central es esta es la virus del Congo mientras que esta es un poco más leve y que es más fácil la el recuperarse de una viruela de mono cuando es de la cepa occidental que la cepa central la transmisión yo creo que ustedes lo deben haber visto y leído esto ya bastante es por contacto directo punto número uno se viene mixto la transmisión porque es directo y directo lo más importante es contacto directo se tramite de personas por contacto estrecho con las secreciones respiratorias o con las lesiones de la piel de la piel esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es importante saber cómo nos podemos contagiar nos podemos contagiar si tenemos una persona que presenta la enfermedad y que estamos con un contacto estrecho ya sea respiratorio o por contacto estrecho de la piel puede causar por lo general en dos cuatro cinco semanas se limita se autolimita pero también un 6% puede producir la letalidad y puede haber casos graves ojo que también acá no está puesta pero me gustaría decirlo que también está se puede transmitir a través de elementos contaminados ¿no? acá mire acá en la en el flyer que puse acá dice elementos contaminados hay que tener mucho cuidado con esto porque puedo podemos contaminar un elemento y ese es el punto de partida de contagio el ministerio de salud de nación en su ficha de notificación del caso de virus lecínica puso algunos datos que me pareció interesante compartirlo con ustedes el primero que me gustaría compartir es esto el caso sospechoso que es un caso sospechoso es cualquier persona que presente un tema inexplicable que no sea de causas comunes ojo que acá hay que hacer diagnósticos diferenciales también que ya vamos a hablar un poquito de eso pero que además se acompañe de los siguientes por lo menos de uno de los siguientes signos o síntomas cefalea fiebre viene la fiebre miargia dolor de espalda astenia y si es importante la limpa venopatía porque está logrando sus mastilares logrando sus claviculares muy presente y eso hay que tener en cuenta también debería tener un antecedente epidemiológico un vínculo epidemiológico con una persona que haya estado dispuesta al virus aunque sea un caso sospechoso confirmado en los últimos 21 días al comienzo de los síntomas cuando el paciente presenta los síntomas un antecedente de viaje a un país que sea endémico los países esos que nombrábamos o el área que nombrábamos del África o donde se están registrando casos y un aumento de casos 21 días previo al inicio de los síntomas porque 21 días es el máximo periodo de incubación aunque hay un vínculo epidemiológico en los 21 días una exposición estrecha sin protección respiratoria el contacto físico directo incluido el contacto sexual o contacto con materiales contaminados como ropa ropa de cama o una persona que haya viajado a un país donde se esté registrando casos eso es un caso sospechoso ¿cuándo va a ser un caso confirmado? un caso confirmado es la persona que cumple con la definición de casos sospechos y está confirmado por laboratorio para el virus de la viruela de vecino en el laboratorio de referencia nacional que es el ANDI todavía en cada provincia no tenemos por lo menos en mi provincia no tenemos para hacer diagnóstico sino que se concentra en el ANDI y me pareció que esto debíamos presentarlo y mostrarlo un poquito porque nos ubica qué es lo que es para nación caso sospechoso y qué es un caso confirmado ¿cómo es la evolución clínica de de la viruela del mono? tiene un periodo de incubación de 6 a 13 días variando de 5 a 21 días por eso siempre se pone perdón me voy a volver un segundito tengo una mala costumbre digo a ver pero para mostrar que fíjense que todo dice 21 días 21 días 21 días porque es el máximo periodo de incubación por eso es que se toma lo más máximo que se pueda para poder estar seguro que no se contagió o que sí se contagió el periodo de invasión son más o menos hasta el quinto día presenta como si fueran yo creo que el comienzo de la vida del cine no vas a acordar muchas patologías porque comienzan con fiebre dolor de cabeza hay ganglios hay dolores musculares hay una astenia intensa la verdad que más allá de la linfodenopatía que no está tan descrito en el COVID uno podría pensar que también podría ser COVID porque tiene unos síntomas muy parecidos porque son como síntomas de gripe digamos así comienza hasta que luego al quinto sexto séptimo día comienza la erupción cutánea que son máculas manchas rojitas que luego se sobreelevan luego se hacen vesículas las pústulas y las costras finales tiene más o menos unos tres días de fiebre digamos aparece cuando hay unos tres días de fiebre y esta es una evolución que puede durar entre dos y tres semanas y que debemos tener paciencia porque comienza generalmente en los rostros y en la cabeza luego se extiende el resto del cuerpo pero predomina fundamentalmente esta erupción cutánea en los brazos en la palma de la mano y en las plantas de los pies fíjense acá donde habla que el rostro es el 95% palma de las manos y de las plantas de los pies el 75% también toma mucosas en un 70% mucosa puede ser por ejemplo la córnea o la mucosa bucal los genitales un 30% bueno y la conjuntiva tal como lo dije un 20% el número de lesiones también varía según la situación previa según la característica del paciente según que sepa le afectó al paciente según el estado previo del paciente puede ser unas poquitas o miles de de lesiones y a veces en los casos graves las lesiones tienen a unirse y hacer como un gran desprendimiento de la piel yo traté de acompañarlo todo no sé si después se pasa la presentación me encantaría que al que le interese que lo tengan porque acompañé toda la diapos con una con un con una con una imagen que represente todo lo que decimos porque rápidamente nos podemos dar cuenta de la duda que podemos tener esto lo tomé en una presentación del doctor Hurtado Solares Carlos que es un gerente del área de epidemiología de sedes en Molina me pareció que era un resumen perfecto el periodo de incubación de 7 a 14 días de 6 a 12 días este es el máximo de 5 a 21 tiene un periodo prodónico de unos 5 días con piel de mal estado de cabeza y debilidad y si hay que tener en cuenta que hay linfodenopatia algo característico de esta patología y luego aparece la erupción cutánea que aparece unos 3 días después de la fiebre y lo que representa es un desarrollo simultáneo centrífuga desde la cabeza hacia abajo hacia a las extremidades a eso me refiero perdón hacia las extremidades y acá están todas las etapas ¿no? de las lesiones luego aparecen las costras caen y hay una resolución la resolución por lo general es de 2 a 3 días y la gravedad va a depender del estado previo del paciente y de la sepa en realidad no podemos decir que sea una enfermedad grave o de alta letalidad eso va a depender del estado previo de la persona bueno tuve que leer bastante que el laboratorio se pedía porque había distintos artículos al final todos coincidieron que los test directos no sirven porque hacen reacción causada con un sinnúmero de virus de la misma familia por lo tanto lo que se está haciendo en el mundo y lo que se hace en el país es una reacción de cadena de la polimerasa de la PCR que es una prueba que por ahora lo está haciendo el Mavram que lo que se utiliza se utiliza muestra de las lesiones cutáneas del techo de la vesícula de las pústulas también de las costas secas las muestras se deben colocar con pie textual para no equivocar me lo voy a leer para no errarla las muestras de las lesiones se deben a no ser en tubo seco y estéril sin ningún tipo de transporte si se va a procesar rápido no hace falta ninguna heladera ni nada pero si va a haber una demora de algunas horas hay que colocarlo en una heladera que mantenga a dos o ocho grados y si se va a demorar días o incluso de semana lo mejor es congelarlo para no perder la muestra también es posible hacer una biose yo no tengo experiencia de haber visto tomar biose realmente los pocos pacientes que tuvimos voy a ser sincera lo que se tomó fueron muestras de las lesiones lo que necesita el laboratorio y ya voy a mostrar la ficha de nuevo para que lo tengamos claro es algunos datos porque el laboratorio tiene que correlacionar los datos con lo con lo que está viendo en el laboratorio y lo que nos piden es la fecha de inicio de la fiebre la fecha de inicio de la erupción la fecha de extracción de la muestra y el estado antor del individuo es decir etapa de la evolución está en mácula está en pápula está en pústula en qué etapa está en vesícula en qué etapa está y es muy importante la edad y yo voy a decir que también es importante el estado inmunológico previo y si la mujer está embarazada o no porque son todos factores los niños y los viejos son los más afectados son los que producen casos más graves en el mundo estoy hablando de la experiencia mundial son estos los que producen mayor caso grave niños adultos mayores sobre todo si no están bien previamente si el suelto inmunológico no era el mejor y la mujer embarazada que son situaciones que ella que necesita un seguimiento muy cercano del paciente esto que no se ve nada es la ficha epidemiológica yo para que se vea la fui seccionando y la fui dividiendo en pedacitos para que lo podamos ver esta primera parte lo leí a su rato no lo voy a volver a repetir pero es lo que leíamos de los casos sospechosos y de los casos por finados esta ficha se debe llenar cuando hay sospecha de viruela del mono y vamos a mandar material sería muy bueno empezar a llenar la ficha esto es una ficha nacional ¿no? de Córdoba miren es del sistema nacional de vigilarse de la salud o dice acá arriba ustedes lo primero que piden la ficha es la identificación de la institución luego viene la identificación del caso como los datos filiatorios del paciente luego piden los datos de la clínica ¿no? fecha de primeros síntomas fecha perdón fecha de primera consulta de los primeros síntomas y si hubo una internación los síntomas para marcar con una cruz y acá es importante la fecha de comienzo de los síntomas sobre todo porque aparece los síntomas de la piel ¿no? de las lesiones de la piel si hubo algún antecedente epidemiológico como contacto con un caso sospechoso confirmado si hubo contacto reciente o incluyendo contacto directo con una persona que tuviera un exantema si tuviera un contacto reciente incluyendo un contacto físico directo con alguna persona con síntomas si estuvo en contacto incluyendo un contacto directo con viajeros si realizó viaje en los últimos meses si se vacunó contra la viruela muy importante este dato porque puede dar reacción cruzada y los tipos de contactos si hubo contacto especho sin protección respiratoria si contacto directo físico incluido contacto sexual o contacto con materiales contaminados y si hubo viaje miren los datos que piden lugar de viaje y datos de transporte en qué línea número de vuelo número de asiento etcétera porque habrá que tomar las heridas de los viajeros de ese vuelo y si hay algún comentario ponerlo acá y por último si tiene un listado de contacto las personas con las cuales el caso estuvo en contacto desde el inicio de los síntomas nombre y apellido bueno y todos los datos no me voy a detener porque esto lo pueden ver perfectamente si se toma muestra de laboratorio qué tipo de muestra se toma y la fecha de toma de muestra es una ficha la verdad muy completa y que no es tan difícil de llenar y que da todos los datos necesarios para un buen abordaje epidemiológico del paciente hay que hacer diagnóstico diferencial no voy a poder leer cada uno de la enfermedad en las situaciones simplemente porque veamos cómo se tiene que pensar en diversas patologías cuando uno ve una lesión de la piel como podemos pensar en la viruel en la vacina en el molusco en la radicela en el sarampión inclusive que acá no están puestos pero uno podría pensar en el sarampión y todos los diagnósticos diferenciales que existe con la radicela y con muchas de estas lesiones el principal diagnóstico clínico o lo principal que nos tiene que llamar en la clínica es la linfodepatía son los diagnósticos en la viruela no hay ganglion acá hay ganglion acá digo la viruela de mono hay ganglion y hay que buscarlo y hay que encontrarlo porque es un signo muy importante desde la clínica ¿qué hacemos ante un caso? ¿cuáles son las precauciones que debemos tomar ante el caso? bueno tenemos experiencia de aislarnos la pandemia de COVID nos llevó a aislar y aislarnos la verdad que de una manera muy intensa al principio cuando no teníamos vacunas o cuando no teníamos todos los conocimientos que tenemos ahora de COVID acá también hay que aislarse el aislamiento tiene que ser domiciliario si todo anda bien si no hay ninguna complicación debe estar en una habitación o en un área separada del resto de los que conviven en el domicilio hasta que desaparezcan las lesiones de la piel el paciente deja de contagiar cuando las costas caen recuerden que esto tiene una transmisión respiratoria pero el primer el primer forma de contagiarse es a través del contacto piel con piel del roce de las lesiones por eso es que hay que aislar al paciente los convivientes de un caso debe evitar el contacto con el mismo sobre todo el contacto de la piel lo que dice ahí porque puede contagiarse hay que tener un distanciamiento y si no es posible hay que usar rabisco si deambula el paciente tiene que usar rabisco esto porque también hay en la vía respiratoria y en la salida vivo entonces hay que aislarlo no hay que compartir ropa saba toalla cubierto vasos platos o si usa el daño y hay un solo baño porque por ahí me acuerdo en el COVID cuando íbamos y decimos que haya un baño para el paciente no acá hay un solo baño bueno si hay un solo baño hay que limpiar después del baño limpiarlo con la desinfección habitual con eso acá se sobra y hay que ventilar la habitación si uno escucha esto parece que estuviéramos viendo hablar de COVID porque más o menos son las mismas recomendaciones excepto el contacto físico de las lesiones pero el resto es más o menos lo mismo limpiar la superficie que puede estar contaminada con el lavado respirado o el caminar del paciente lavar su propia ropa hay que lavarla con abundante agua caliente con 60 grados es lo mejor porque el calor destruye el virus entonces hay que asegurarse eso evitar el contacto del paciente con personas inmunodeprimidas o niños muy pequeños o inclusive gestantes esto es una situación que hay que tratar de evitar y alentar a las personas que conviven a lavarse frecuentemente la mano con agua rama colocar gel alcohol pero lo que mejor viene es lavarnos la mano seguimos hablando de mono viruela de mono pero muchas de estas acciones también las hacíamos con el COVID ¿qué pasa con la vacuna? yo y creo que el doctor que es también pero por viejo no más tenemos puesto una vacuna contra la viruela la viruela es la viruela humana que estoy refiriendo si era una enfermedad grave era de la misma familia el virus era otro virus distinto pero de la misma familia y que allá por principios del siglo XX se empezó a vacunar a todas las personas con la vacuna antivariólica y yo me acuerdo que corríamos para que no nos vacunen porque era dolorosa porque hacía mucha era una multipulsión lo que nos hacían pero en realidad es a través de esta vacuna y de las acciones de salud pública que se logró erradicar la viruela humana en algún momento creo que puse en la presentación lo de viruela lo de control eliminación y erradicación la viruela humana está erradicada de la faz de la tierra y gracias a la vacuna y a la medida de prevención de ese momento que fueron muy eficaces existen vacunas en este momento para la viruela de mono son dos vacunas una se llama no voy a dar nombre comercial porque no no tengo ninguna intención ambas vacunas son a virus vivo pero son es un virus especial un virus miren este el virus vacinia que es de la familia pero es mucho malaria además está atenuado por lo tanto no produce la sanidad hay una vacuna que necesita dos dosis con un intervalo de por lo menos este un mes cuatro semanas la otra vacuna es es una vacuna que es una sola dosis pero no está indicada todavía como en forma este sistemática en toda la población son solamente vacunas que se están probando inclusive que si bien ya miren desde el dos mil dieciocho que está probada por EDA pero todavía faltan algunos estudios pero si disminuye la forma grave como toda vacuna y hay que tener en cuenta a ver si en algún momento tenemos que vacunar no es este el momento solamente estaría una vacuna pos exposición en este momento pero ni la OMS ni la OPS ni los ministerios de salud están recomendando la vacunación en forma masiva porque todavía no es el momento y porque todavía no está dando la situación epidemiológica esta es una enfermedad que se autolimita entonces muchas veces es preferible que se autolimite por eso es que no se está vacunando en forma sistemática yo me acuerdo que en el Tumovilla estaríamos hablando de vacunas acá no se certifica aún hoy todo lo que digo hoy es hoy mañana puede cambiar si cambia la situación epidemiológica pero hoy no se supone qué buscamos con las medidas de prevención con la vigilancia qué buscamos con las medidas epidemiológicas y con la vacunación y esto es un poco lo que yo le decía recién uno busca controlar la enfermedad eliminar la enfermedad y erradicar la enfermedad yo lo que quisiera aclarar en este momento es que cualquier vacuna que habremos cualquier vacuna la vacuna del virus de mono la vacuna del cobril la vacuna de sarampión la vacuna de tuberculosis la hepatitis B de la hepatitis A cualquier vacuna el efecto inmediato que se busca es que la persona si llega a contraer la enfermedad no sea grave sea una enfermedad leve ninguna persona vacunada le podemos decir usted no se va a enfermar lo que le podemos decir es muy posible que no tenga una forma grave tampoco me la jugaría para decir que no va a tener un cien por ciento pero un altísimo porcentaje de la vacuna previene en las formas graves eso en un efecto inmediato de la vacuna ahora como efecto a largo distancia con efecto a largo plazo lo que se busca con la vacuna es cortar la cadena epidemiológica es cortar la posibilidad que el virus en este caso virus circule entre la población para así poder controlar eliminar o como pasó con la viruela del humano erradicar la enfermedad para hacer la corte y no tener que leer todo esto controlar una enfermedad es bajar el número de casos de esa enfermedad yo propongo que para el año que viene en Córdoba por ejemplo que usted tiene una endemia de tuberculosis de alrededor de cuatrocientos el año que viene tengamos doscientos eso es controlar una enfermedad bajar el número de casos eliminar una enfermedad está hablando de que voy a hacer un programa de salud pública para que no haya casos clínicos puede circular el agente pero no hay susceptibles para desarrollar la enfermedad y uno habla de erradicación cuando no hay casos clínicos pero tampoco hay circulación de la gente como es el caso de la viruela del humano no del mono del humano la viruela del humano es la única eterna erradicada de la faz de la tierra y para ir terminando y espero no haberlo aburrido mucho o haber sido muy complicada la exposición ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿qué es lo que estamos viendo? en este momento voy a presentar datos que son de hace unos diez días ¿qué día? de unos siete días pero que ayuda a entender lo que nos está pasando lo que nos está pasando es lo siguiente el veintitrés de julio de mil novecientos de dos ¿qué estoy diciendo? del dos mil veintidós este veintitrés de julio lo declaró a la viruela del mundo una emergencia de salud pública internacional ojo que es la misma declaración que se hizo para la pandemia del coronavirus y de la polio de mil veintis allá en mil nove cincuenta y cuatro cincuenta y cinco cincuenta y seis cincuenta y siete en la última pandemia del poliovirus y ahora con la pandemia del coronavirus le sumó a esta declaración de emergencia internacional de salud pública la viruela del mundo por el rápido crecimiento de casos a nivel mundial esta declaración está dada por tres factores uno es que la viruela del mundo sigue afectando mucho más países lo que ya está afectando que ya va a mover más dos la necesidad de tomar medidas sanitarias conjuntas y ya me voy a volver un segundo a este punto quiero decir el tercero la posibilidad de que el impacto de enfermedad aumenta pero cuando uno habla de tomar medidas en conjunto a mí me me pareció genial pensar en una salud global esto que con el doctor que venimos hablando hace mucho tiempo y saber que medida que se tome en una provincia o en un país tiene que ser acompañada por la misma medida del país o de la provincia vecina o de la localidad vecina para que realmente el efecto se note porque si seguimos trabajando individualmente aisladamente independientemente cada lugar cada región cada localidad cada país no vamos a lograr controlar ninguna enfermedad no vamos a lograr controlar ninguna infección no vamos a lograr controlar nada esto tenemos que abrir la mente tenemos que dejar de hablar solamente de salud pública tenemos que empezar a hablar de una salud pública global donde las acciones de un lugar también se repiten en otro lugar y así alcancemos una mejor salud de la comunidad porque si no no habría sistema sanitario que aguante en el mundo si no empezamos esto es una opinión personal lo voy a correr doctor por favor esto lo estoy diciendo yo yo creo que si no logramos que haya una salud global es difícil mejorar la calidad de vida de las personas de nuestro país o de cualquier lugar del mundo esto es lo que está pasando en este momento en este momento al 2 de agosto y hay otra al 10 de agosto bueno entre enero y el 2 de agosto se notificaron en el mundo 25.000 casos el problema está que antes eran poquitos casos y de golpe de enero de este año a agosto de este año 83 miembros de la OMS de la Organización Mundial de la Salud notificaron casos y algunos casos también fueron fatales fíjense que eh hubo 9 muertos 1 en Brasil 2 en España 1 en la India 1 en Nigeria y 1 en África Central y 2 perdón en África Central 9 casos uno podría decir que la letalidad no es alta no no puedo decir que sea alta pero se empezó un aumento también un aumento de la letalidad entonces esto hay que tener en cuenta miren como como afecta la zona central como afecta la zona central nacional miren de Europa como está comprometida con los casos como está comprometida Estados Unidos y Argentina que tuvo casos ya lo vamos a ver pero que fueron mucho menos pero hay que estar atentos porque pueden aparecer más casos estos son los casos del país fíjense hasta el 10 de agosto a 7 días atrás eh como este según la decisión demográfica por supuesto siempre va a haber más casos y de Santa Fe y Córdoba tuvimos casos confirmados esto hay que saberlo tuvimos casos confirmados como también tuvimos casos descartados en total en el país aparecieron 123 casos totales de los cuales 49 fueron confirmados 25 quedaron como topechoso y 49 fueron descartados estos 25 porque no llegó la muestra llegó mal no se pudo muestra o porque todavía no tenemos resultados pero es importante saber que si hay hay la presencia del virus en las provincias que hay que empezar a trabajar finalmente para que no nos pase más complicaciones que deberíamos tener no creo que sea lo mismo que todavía esto no se tramite tan rápidamente pero si tenemos que estar atentos y trabajar en la medida de prevención porque esto no ocurra no tengo mucho más para decir la verdad que hasta acá ha llegado mi conocimiento espero haber sido clara y quiero bueno para que chale más que para contestar preguntas porque me parece que interesante si alguno quiere hacer algún aporte ¿no? Bueno Nora gracias y muy claro en un tema que es naturalmente relativamente nuevo para la salud como decía la salud global y bueno que dejamos este tiempo por si hay preguntas para hacer la pueden realizar o pedirle levantar la mano y hacerla por micrófono hay dos preguntas Doc bueno ¿quiere que las lea? si si no las sé voy a decir no lo sé así que vayan a salir la primera pregunta es de Soledad Oyola y pregunta ¿cuál es el porcentaje de población infectada con la virula del mono en Córdoba epidemiológicamente hablando ¿cuál es la qué? el porcentaje de población infectada con la virula del mono en Córdoba epidemiológicamente hablando mira voy a volver a compartir un segundito perdón Córdoba tiene cinco casos confirmados y dos casos descartados esto es lo que se conoce hasta el diez de casos en Córdoba y no se conoce más casos es decir que tiene una baja prevalencia en realidad lo que pasa es que es una enfermedad nueva que hay que seguir buscándola y hay que seguir mirándola porque pueden aparecer más casos pero es baja la prevalencia no sé si esa es la pregunta sí sí supongo que es esa otra pregunta es del doctor Leandro Renzo Soracio dice el sistema sanitario argentino incluido todos sus subsectores están preparados para la potencial continuidad de las pandemias que se espera hay que hermosa pregunta deberíamos otra presentación pero no voy a abrir la debería buscar pero mirá doc hemos pasado no una pandemia sino que hemos pasado una sindemia en el año dos mil veinte cuando llegó el COVID en el dos mil dos mil veinte bien digo en el dos mil veinte hace tanto tiempo atrás que uno se pierde ¿no? uno parece que no lo hemos vivido pero cuando llegó el COVID a la República Argentina en el dos mil veinte no sé si ustedes recuerdan que la Argentina estaba pasando por una sindemia ¿ustedes saben lo que es una sindemia? una sindemia es la presencia de dos más epidemias en un lugar y tiempo determinado que tienen algunas variables en común y que pueden hacer sinergismo una y otra si ustedes recuerdan cuando llegó el COVID a la República Argentina en Argentina estábamos cruzando dos epidemias serias una era la epidemia del dengue que teníamos casos para tirar para arriba y la segunda era que en Buenos Aires tenían en ese momento una epidemia de salampión tenía un número de casos aumentados de salampión por unos brotes que se habían producido en la provincia de Buenos Aires y eso hacía que en un mismo momento hubiera dos epidemias a esto se le sumó la pandemia y llegó una tercera situación no favorable y nos tuvimos que hacer chilenitas para poder hacer que el sistema no colapse porque en todas las provincias se hizo muchísimo esfuerzo para hacer que esta situación no colapse el sistema sanitario eso nos demostró que podemos mejorar nuestra calidad y mirá que no fue como en otro lado que en el país en línea general no se tuvo que elegir a qué paciente atender o poner un respirador y a qué paciente no se armaron toda estructura para poder sostener si lo pudimos hace una vez yo tengo esperanza que lo podamos volver a hacer pero sí creo que nos tenemos que seguir capacitando en estas situaciones no deseadas no favorables en donde en un mismo momento podemos tener distintas situaciones epidémicas y que tenemos que tener la fortaleza de poder responder a todas estas situaciones si vos me decís qué opino yo Nora Glastien si estamos preparados creo que sacamos fuerza de no sé dónde para estar preparados pero nos tenemos que seguir capacitando y seguir armando como institución para poder afrontar esta situación me encantaría saber qué opina el doctor que tantas veces hemos hablado de estos temas lo que preguntó el colega son los grandes desafíos de la salud pública bueno el método para la salud pública para la salud de las comunidades es la epidemiología esa ciencia que a veces pasa en nuestros apuntes en donde estudiamos muchas veces la patología la clínica el diagnóstico para interpretar la salud de las comunidades es el gran desafío no solamente las comunidades de nuestro país sino como decía Nora la salud global la salud ahora planetaria porque la pandemia sigue y a veces hablamos con la doctora Nora Glastien no sé si lo compartimos no existe la palabra panendemia la pandemia se va a lograr salir de la pandemia cuando se logre la panendemia el continente el continente africano está lejos Nora de todo esto todavía muy lejos está muy lejos y yo siempre le digo a los alumnos a mis alumnos de la facultad cuando ustedes quieran pensar en el origen de la patología piensen en algún país africano porque pobres tienen tanta necesidad que todo todo comienza ahí ven que comenzó ahí SICA comenzó ahí Chico comenzó ahí Tierra comenzó ahí COVID no COVID comenzó en Asia pero el resto todo comenzó no sé si fue clara doctor pero por la duda te lo vuelvo a decir yo no sé si estamos preparados yo creo que nos tenemos que seguir preparando pero sí que tenemos una fortaleza para enfrentar las cosas y que sacamos no sé dónde ideas para poder seguir adelante en la salud pública tengo otra pregunta María Paula Fernández dice clínicamente no quedó claro si además de la sintomatología general y las lesiones exantemáticas el paciente presenta prurito pregunta no es lo más frecuente no es lo más frecuente que presente prurito lo que presenta por lo general a diferencia de Sanampeón que sí lo presenta no está descrito el prurito como uno de los síntomas esa es la pregunta o yo no leí que si tiene prurito en los síntomas los pacientes que yo pude observar en corona no tenían prurito bueno y después una última pregunta de Fabián Brumati dice en cuanto al COVID ¿cuál es su predicción con respecto a lo que va a suceder? yo estoy sentada acá no estoy conocido con el señor digitando las cosas ¿no? punto número uno ¿qué puede pasar? yo lo que sí sé es que está pasando y está pasando que creemos que la pandemia pasó y para mí la pandemia todavía no pasó yo creo que estamos sí en una etapa tres o cuatro de la pandemia porque porque las etapas de las pandemias ¿no? de las epidemias y de las pandemias pero la epidemia es una etapa interepidémica o interpandémica después viene con los casos el aumento pero decir los casos como estadio dos el estadio tres el aumento los casos y se llegan esos picos después comienza a bajar periodo cuatro es la baja sistemática de los casos y el punto el periodo cinco es el fin de la pandemia yo no creo que estemos el fin de la pandemia yo creo que vamos a tener vamos a tener nuevas olas quizás olas más pequeñas que en el comienzo no vamos a tener esas olas inmensas que te hola me refiero a cantidad de casos ¿no? que teníamos al comienzo cada ola tenía seis mil doscientos mil quinto mil pacientes ahora serán menores lo que vamos a tener seguir teniendo casos vamos a seguir teniendo casos yo tengo dos indicadores puntuales que me dicen cómo está la situación de COVID en mi COVID uno cuando empiezo a tener casos cerca un amigo que se infectó un colega que se infectó otro que apareció otro que está con síntomas y se va a hisopar y cuando me empiezan a rodear ahí dije ya me va a llegar porque es así empiezan a aparecer casos alrededor de uno y el segundo indicador no soy muy científico lo que estoy diciendo pero es la vivencia personal el segundo indicador es que yo tengo el centro de testeo de veinticuatro horas cinco cuadras en mi casa y cuando yo paso y vengo muy seguido por ahí y veo que la cola sale de la institución sale del edificio y da vuelta la manzana es porque estamos en un pico de nuevo eso nos pasó hasta la semana pasada hasta la semana pasada acordó que dábamos un pico vuelvo a decir no se ve el pico del comienzo de la pandemia pero pico al fin y aumento de casos en un pico yo creo que la pandemia no terminó que falta un buen tiempo todavía la experiencia nos muestra que las pandemias duran más de dos años algunas duraron tres otras duraron cinco no quiero ser pájaro malagüero no vamos a decir que vamos a durar cinco pero por no en algunos meses más vamos a tener pandemia todavía no estamos en la etapa de bueno tengo agradecimiento doctora no tengo más preguntas pero muchos agradecimientos de todos los asistentes no la agradecida soy yo que tengo la paciencia de entrar y de escuchar y de estar eso ya es mucho y quedo a disposición para cualquiera el colegio médico tiene mi mail y mi teléfono cualquiera que se quiera comunicar para hacer una experiencia para compartir la experiencia de la sociedad de tecnología de Córdoba quedo a la entera disposición y el doctor que sabe que no lo digo compromiso sino que lo digo porque así lo sentimos bueno gracias Norita y gracias también Darío y gracias a todos los presentes bueno esto es un espacio de compartir la riqueza del conocimiento seamos solidarios en el conocimiento la doctora la glácea en ácido solidaria y generosa y creo que merecemos los colegas ser generosos y solidarios con este conocimiento justamente para cuidar y acompañar a nuestra gente a nuestra gente de Santa Fe de nuestro país de nuestra Argentina de nuestra querida Córdoba también tenemos una responsabilidad social muy grande como colegas y bueno compartir este conocimiento a uno lo reconforta y espero que entre todos con las preguntas que hicieron hemos dado un pasito más en contribuir a esa esparcir el conocimiento compartir la riqueza del conocimiento muchas gracias a todos gracias muchas gracias y gracias Darío bueno muchísimas gracias doctora hasta luego doctor nos vemos chau un gusto Guillén chau 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 chau